Cuando administra las cadenas de suministro de su compañía, enfrenta la complejidad que conlleva tener socios y ubicaciones distribuidas globalmente, redes logísticas extendidas y un mayor riesgo. La solución de cadena de suministro de SAP puede ayudar a su organización a reemplazar las cadenas de suministro lineales tradicionales con una red de suministro receptiva. El software le permite equilibrar su oferta disponible con la demanda del mercado, colaborar entre compañías, departamentos y unidades de negocio, y optimizar sus operaciones de planeación, almacenamiento, transporte y servicio. Le ayuda a asegurar una planeación y una colaboración receptivas, crear procesos integrados de logística y cumplimiento, y administrar el desempeño a través de sus redes de suministro. Las compañías de todos tamaños, industrias y geografías se benefician con la solución de SAP. Alcanza niveles superiores de satisfacción de los clientes al entregar la orden perfecta. Reducen los costos logísticos, mejoran la eficiencia logística y maximizan el rendimiento. Como una compañía de manufactura, su principal objetivo es reducir el tiempo para obtener ganancias de los productos nuevos y mejorados. Usted necesita fomentar la innovación para lograr una diferenciación competitiva, impulsar la eficiencia y asegurar el cumplimiento para mantener la rentabilidad. La estrategia centrada en procesos punto a punto de SAP puede ayudar a su organización a alcanzar el liderazgo en productos y servicios. ¿Cómo? Al integrar sus procesos de negocios de punto a punto. El desarrollo de productos requiere de la administración continua de las ideas, basada en las necesidades de los clientes, por un lado, y soportada por socios tecnológicos y de suministros, por otro. Requiere de la colaboración entre disciplinas y la integración del diseño, la electrónica y el software. Y necesita acuerdos anticipados entre desarrollo, manufactura y servicio. A través de la exitosa administración estratégica de las innovaciones, usted podrá crear productos que excedan las expectativas de los clientes al tiempo de elevar el crecimiento de las ganancias y los ingresos. El desarrollo integrado de productos libera tiempo para dedicarlo a la creatividad. Sus diseñadores pueden trabajar eficientemente y usted puede reducir los tiempos alrededor de los problemas de los productos al tiempo de ayudarle a proteger su marca. Como una compañía de producción, usted enfrenta una gran presión cuando se hacen mejoras en diferentes dimensiones. Los clientes esperan productos perfectos a un precio competitivo, que se entreguen cuando los quieren en todos los rincones del mundo, y la mejora continua de los mismos. Con una solución integrada de SAP, usted está listo para enfrentar estos desafíos. Nuestras soluciones le ayudan a alinear sus operaciones globales con las cambiantes condiciones. Esto ofrece coordinación a través de toda la cadena de valor de la idea a la entrega, intercambiando información estructurada entre la planta y la empresa, y ofreciendo una coordinación exacta entre el desarrollo de producto y la manufactura. Esto le permite ejecutar operaciones de producción eficientes y sustentables, manufacturar productos de alta calidad y que cumplen con las normas, y lograr una mejora continua del desempeño.